Shalom u Brajá, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Arajá. Hoy, 13 de julio, día 21 del mes de Tamuz. Seguimos estudiando sobre las restricciones de las tres semanas, Bena Mitzarí. Es bueno y es conveniente no decir la bendición de Shegeyanu sobre un fruto nuevo en estos días. Sin embargo, un niño pequeño o una persona que está enferma, que el hecho de tomar ese fruto nuevo le va a abrir el apetito, tiene permitido hacerlo. Y en Shabbat, está permitido que cualquier persona diga la bendición de Shegeyanu sobre un fruto nuevo. Algunos acostumbran a no cortarse el pelo y no afitarse, desde el 17 de Tamuz hasta después del 9 de Abel. Y así es como acostumbran los Ashkenazim y las comunidades provenientes de Marruecos. Sin embargo, los sefaradim, que se llaman Edota Mizrah, únicamente prohíben el corte de pelo y el afeitado en la semana en la cual acontece Tishabea. Por lo tanto, la costumbre de estos sefaradim en estos días es que está permitido cortarse el pelo y afeitarse de manera habitual. Algunos acostumbran a no celebrar matrimonios, desde el 17 de Tamuz hasta después del 9 de Abel. Sin embargo, la costumbre de los sefaradim de Edota Mizrah es hacer casamientos hasta Roshhodesh Av. Y únicamente a partir de Roshhodesh Av evitan los casamientos, puesto que Cuando llega el mes de Av, cuando entra el mes de Av, se disminuye la alegría. Los Ashkenazim y nuevamente los sefaradim oriundos de Marruecos y del Magreb en general, evitan los casamientos desde el 17 de Tamuz. En estos días, hasta después de Tishabea, el atributo de rigor divino es muy fuerte sobre el pueblo de Israel. Y por lo tanto hay que tener cuidado, mucho cuidado, de no hacer cosas en las cuales hay alguna sospecha de algún tipo de peligro. Porque incluso en los días normales en los que esto puede llegar a ocurrir, alguna desgracia, en estos días el peligro es mayor cuando la persona se mete a sí misma en situaciones de peligro. Y por eso hay que tener más cuidado. Por lo tanto, no hay que ir de paseo a lugares peligrosos, o hacer paracaidismo, o hacer puenting, o nadar en aguas profundas y hacer buceo. Hay que tener cuidado de no caminar en la noche estando solo. Esto es algo que normalmente recomiendan durante todo el año. Pero en estos días, en el 17 de Tamuz y el 9 de Av, también hay que evitarlo en ciertas horas particulares del día. En las generaciones anteriormente, a lo mejor yo no, pero mis padres o mis hermanos mayores o así, en la educación se solía utilizar eso de la letra con sangre entra, y a veces se daba algún tipo de golpe a los alumnos o a los niños. Hoy en día no es así, y no es la forma aceptada de educar a los chicos. Pero la Lajá nos dice que en estos días, además, había que poner especial atención en no golpear a los niños, ni siquiera un golpe suave, para evitar todo este tipo de problemas. Todas estas restricciones que estamos viendo, que vimos ayer y que estamos viendo hoy, tienen como objetivo ponernos en situación y hacernos entender que aquello que nos van quitando de nuestro día a día, que a través de ello podamos entender lo que es la ausencia de algo, y que es lo que nos está faltando hoy en día, nos está faltando el Beta Mikdash, por el cual vamos a estar llorando en el nuevo PDA. Quiero a Hashem que realmente este año no tengamos que llorar por él, y podamos alegrarnos con su reconstrucción. Que tengamos un día excelente. Nos vemos mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!